Hasta ahora todos hemos visto cómo el mundo de la natación se ha sacudido por la medalla de oro y el récord mundial de Pantangla en los 100 metros de estilo libre durante los Olímpicos de París 2024, lo que llevó a las acusaciones de dopaje por parte de Brett Hockey, un entrenador de élite de natación australiano, entre muchos otros, y la posición fresca y vocal del equipo de natación chino hacia la cobertura mediática de este tipo de acusaciones. Vamos a hablar hoy de todo esto y del diferente trato actual que la AMA y el COI le han dado a los atletas estadounidenses que fueron sorprendidos haciendo trampa, pero aún así se les permite competir. Piensen por ejemplo en Simone Biles. Hola a todos, mi nombre es Fernando y bienvenidos a mi canal, un rápido recordatorio de que publico exactamente este mismo contenido en inglés, así que si deseas reviar este video a algún familiar que no hable español, utiliza el enlace en el título de este video y suscríbete a este canal. Bueno, así es que la semana pasada Pantangla de China nadó un 46-40 para ganar oro en la final de los 100 metros de estilo libre en los Juegos Olímpicos y terminó un segundo completo por delante de Kyle Chalmers de Australia, quien tomó la plata con un tiempo de 47-48, seguido por David Popovich de Rumania en la posición de medalla de bronce con un tiempo de 47-49. Incidentalmente, esta nueva marca de Pan bajó su récord anterior, que había establecido en los campeonatos mundiales de 20-24 en el relevo 4 por 100 metros estilo libre, por un total de 4 décimas de segundo. Su victoria de medalla de oro también representa la primera medalla para China en los 100 metros de estilo libre. Ahora, lo primero que yo noté fue que Chalmers parece decirle a Popovich, doping, después de mirar los tiempos. Mira aquí. Algunas personas sugieren que él está diciendo, good job, buen trabajo, aunque claramente no le está hablando a Pan. Pero yo no soy lector de labios. De todas formas, como profesor de idiomas, eso parece una oclusiva dental sonora de, ¿no? Doping. Y bueno, luego vi a Brett Hawkey, un ex nadador competitivo que representó a Australia en los Juegos Olímpicos de verano del 2000 y del 2004, y luego se convirtió en un entrenador y más tarde en ciudadano estadounidense, conexiones con ADA y todo esto. Y él publicó lo siguiente en las redes sociales, miremos. You don't win a hundred freestyle by a body length on that field. You just don't do it. It's not humanly possible to beat that field by a body length. That's not real. You don't beat that field. Kyle Chalmers, David Popovich, Jack Alexey, you don't beat those guys by one full body length and a hundred freestyle. Básicamente lo que está diciendo es que Pan no es humano o que está haciendo trampa. Realmente es humano. Reflexioné entonces sobre su publicación diciendo dos cosas. Una, si él no cree que este tiempo es humanamente posible, ¿quién lo va a contratar como entrenador en el futuro, sabiendo que él tiene ya esa limitación mental? Curiosamente, aquí está él diciendo en un video cómo sería posible nadar 45 segundos. Ahora que todos tenemos que empezar a pensar sobre la posibilidad de un 45 segundos de 100 freestyle. Entonces, quizás se trata de racismo. Y mi segundo pensamiento sobre Hawkeye es que su pensamiento refleja el lavado del cerebro occidental que vemos todos los días nosotros los youtubers en China. Este hombre podría estar hablando de cualquier métrica medible cuando se trata de desarrollo en China. Para la mayoría de los occidentales, nada de esto puede ser real. Nada puede ser real. Así que, ese clip de Hawkeye es una pequeña ventana al colapso mental de muchas personas en Occidente. Pero hablemos entonces de los hechos que refutan las acusaciones de dopaje. Pan Zhang Le ha sido probado, ha sido examinado 21 veces en lo que ha ocurrido de este año, según la base de datos de World Aquatics. Todos esos testes fueron negativos. Ahora, la duda lanzada por Brett Hawkeye y por muchos otros en los medios deportivos, como esta revista, La Marca de España, que vemos aquí, se basa en un caso de 23 nadadores chinos que dieron positivo con trimetacidina en el 2021, un caso que ya fue aclarado por la Agencia Mundial Antidopaje y se determinó que fue debido a una contaminación alimentaria. Los investigadores encontraron rastros de la sustancia en la carne, en el fregadero, y los mostradores de los restaurantes donde el equipo había comido junto antes de los resultados positivos de su prueba. La AMA los absolvió con pruebas, pero el punto de discusión y esa charlita y ese temita ya se creó en la mente de la gente. ¿Qué dice eso sobre el obvio racismo de la cobertura de los medios? Un rápido vistaje a la propensión al dopaje por países, según el informe de la Autoridad de Pruebas Antidopaje de la AMA. Podemos ver que los atletas estadounidenses dan positivo casi seis veces más que los atletas chinos, y esas seis en chino, aunque se le realizan pruebas casi dos tercios menos que a los chinos. Mira Sudáfrica, por ejemplo, dan positivo casi quince veces más que los chinos, con una décima de las muestras tomadas. Entonces, ¿dónde está la indignación? ¿Dónde están los medios poniendo en duda algún éxito del equipo estadounidense o del equipo sudafricano? No la vemos, ¿verdad? Si tú no ves la cobertura discriminatoria en los escándalos de dopaje en los medios, es porque no te los muestran. Pero lo más molesto es la frecuencia injusta de las pruebas de dopaje y la alta proporción de las exenciones para ciertos medicamentos en el equipo de los Estados Unidos. Desde el primero de enero del 2024, los equipos de natación que compiten en París han sido probados un promedio de 3.4 veces, mientras que los nadadores chinos han sido probados un promedio de 21 veces desde el primero de enero del 2024. Incluso durante los Juegos mismos, la frecuencia y programación de las pruebas del equipo chino de clavados ha causado fallas en el rendimiento al máximo, debido a que fueron probados siete veces al día. Comienzan a las cinco de la mañana y terminan a la medianoche. Eso les arruina su tiempo de sueño. Eso es necesario para que los atletas puedan descansar durante varios días de competencia. Y por supuesto, los otros equipos no son probados o testeados tan a menudo y tienen permitido descansar adecuadamente. Es injusto. Y luego también está el mal uso de las exenciones de uso terapéutico TUE por la sigla en inglés por parte de los atletas estadounidenses que están destinadas a quienes están realmente enfermos. Según el sitio web de la AMA, una TUE permite a los atletas recibir tratamiento para condiciones médicas, incluso si ese tratamiento implica una sustancia o método prohibido, sin riesgo de sufrir una sanción. Esta práctica es estándar, es normal, pero el problema es que para proteger la privacidad de los atletas, sus solicitudes no se hacen públicas. Esto desafortunadamente abre la puerta para que muchos atletas usen legalmente drogas que mejoran el rendimiento bajo supervisión de médicos. Ahora, en el 2016, el grupo de hackers russo Magic Bear violó la base de datos de la AMA y descubrió que solo en el 2015, 653 atletas estadounidenses solicitaron inmunidad y se concedieron 402 de esas solicitudes, una tasa de aprobación por encima del 60%. Ahora, en comparación, a pesar de tener un número similar de atletas, solo 54 atletas rusos solicitaron inmunidad y resultó en una tasa de aprobación de solo el 37%. Los atletas chinos tuvieron un desempeño aún peor en este aspecto, con solo un número de un solo dígito recibiendo exenciones. Los informes sugieren que Estados Unidos lidera al mundo tanto en el número de TUEs aprobadas como en la duración de las extensiones otorgadas por la AMA. Ya entiendes por qué al equipo de natación de Estados Unidos se le conoce como el equipo de asma de Estados Unidos y el equipo de gimnasia de Estados Unidos es conocido como el equipo de TDAH de Estados Unidos o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Todos se drogan y todos mejoran su desempeño. Sin ir más lejos, podemos tomar como ejemplo a la gimnasta estadounidense Simone Biles, quien dio positivo por metilfenidato en agosto del 2016, pero no fue suspendida y salió a ganar cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río. También se le permitió tomar anfetaminas en el 2012, en el 2013, en el 2014. ¿Por qué sucede este tipo de injusticias y trato discriminatorio? Pero en general lo que muestra el mundo con estos Olímpicos es el feo racismo y la discriminación que enfrentan los atletas chinos en los Juegos Olímpicos. Veamos aquí un par de ejemplos. Después de que las clavadistas chinas Chang Hong Tang y Chen Yu Xi ganaron el oro en la plataforma sincronizada a 10 metros femenino, el equipo británico ganador de bronce pasó por alto al dúo chino y terminó felicitando a los medallistas de plata de Corea del Norte, dejando a las pobres chinas con esta expresión de ¿Qué está pasando aquí? Ahora, en otro incidente de terrible imagen deportiva, Leo Marchand ignora aquí el apretón de manos de un entrenador chino después de llegar a la ceremonia de medallas de haber perdido. Otro ejemplo más de agresión flagrante de estos perdedores amargados contra atletas chinos. Mira aquí la polaca Iga Swiatek, que golpeó a Zhang con una pelota de tenis a toda velocidad durante el partido que terminó con la racha ganadora de 25 partidos de Iga, hasta ese entonces la número uno a nivel del mundo. Chen Ching-Wen, que también es conocida como Queen-Wen, porque los occidentales no saben cómo suena la letra Q en chino mandarín. Ching para ellos suena como Queen, pero bueno. De todos modos, Ching-Wen ganó el oro al vencer a Emma Navarro, quien durante un apretón de manos al final del juego le dijo a Zhang, yo no te respeto como competidora. Ese no es el espíritu olímpico. Eso no es así. Pero la pregunta es, ¿por qué estos atletas no son reprendidos? A mi forma de ver, el único aspecto positivo de esta desafortunada situación es que el pueblo chino, la juventud china, se está dando cuenta de cómo los trata el mundo. Durante mucho tiempo los chinos han sido amables y de buen corazón. Las nuevas generaciones están hablando, nos están quedando calladas. Pan Chang-Wen lo hizo. Él mencionó cómo sus compañeros nadadores no le estrechaban la mano y que algunos incluso salpicaban intencionalmente a su entrenador. La nadadora china, Zhang Yufei, cuestionó a los medios de comunicación occidentales sobre por qué los atletas occidentales como Michael Phelps y Ledecky no fueron nunca cuestionados cuando tenían tan buen desempeño. Michael Phelps ganó ocho medallas de oro en Beijing, pero los atletas chinos que ganan una medalla de oro ahora sí son cuestionados. Los debo entonces con estos dos pensamientos. Primero, yo creo que hablo por todos nosotros cuando digo que nadie realmente está pidiendo el fin a las pruebas de doping o permitir el dopaje en los Juegos Olímpicos o en cualquier competencia internacional para ese caso. Lo que yo y muchos estamos pidiendo es equidad, justicia, un trato justo a los atletas. Y segundo también, la equidad en la cobertura, un trato justo en la cobertura. Titulares como ese de marca sin duda son racistas. ¿Cómo vas a escribir que la natación china sigue bajo escrutinio después de que se descubriera un escándalo que involucraba a 23 de sus atletas en abril cuando ya han sido absueltos? Eso es inexcusable para una publicación deportiva. También es inexcusable para publicaciones políticas como Foreign Policy. Afirmar que el atletismo chino ya no es abierto al resto del mundo. Ni siquiera entiendo qué significa eso. Pero cuando te das cuenta de quién escribió el artículo, entonces empiezas a entender un tal James Palmer, que trabajó para Global Times durante 15 años como corrector de estilo en Beijing. Como es convencional en el clima político actual, Palmer ha descartado hace mucho tiempo cualquier simpatía o matiz que pudiera haber tenido por China y su gente y se ha puesto con todo el esfuerzo en contra de China en los últimos años. Solo puedes mirar aquí lo que publicó hace un par de años en Twitter. Triste, ¿no? Bueno amigos, gracias por ver este video. Nos vemos mañana cuando hablaremos sobre la deuda de 35 billones de dólares de Estados Unidos y cómo se perdieron 2.9 billones de dólares en el mercado. También vamos a hablar de lo que significa para el mundo utilizar el dólar y vamos a hablar de un concepto interesante como el valor de almacenamiento del dólar estadounidense y sus efectos en la inflación. Si estás interesado en este tipo de temas, asegúrate de presionar el botón de suscribir y también el botón de campanita. De esa manera te notificaremos cuando el video salga. Tómatelo con calma y nos vemos luego. Chao, chao. Chao. Chao.